Yo creo que el Congreso de la UNIA es una posibilidad que tenemos todos los artistas intelectuales de exponer nuestras, no solo de exponer nuestras ideas, sino de defenderlas, de encauzarlas, de renovar propuestas, porque yo creo que estamos en épocas de renovación y que es mejor que nosotros mismos para impulsarlas y para ayudar a que puedan desarrollarse y a cumplirse.